La venta, compra y renta de bienes inmuebles en Puebla va en aumento. Tan solo nuestro estado ocupa el quinto lugar en el sector inmobiliario después de Ciudad de México, el Estado de México, Guadalajara y Monterrey. Todo lo que es materia de seguridad, la accesibilidad en los precios, también el tema de la contaminación. Muchos, aunque no lo quieren, también te hablan del tráfico, que el tráfico en Ciudad de México es terrorífico y obviamente todos los edificios y todos los nuevos emprendimientos inmobiliarios que se están construyendo en la ciudad, que hace que sea una ciudad atractiva. Se calcula que tan solo en 2017, 20 millones de usuarios buscaron por internet una propiedad, de los cuales 4 millones son de Puebla. Lo más buscado son las casas y departamentos. Casas en venta es lo que más se está buscando y va más o menos desde los 200 mil pesos hasta el millón de pesos. La mayor tomadora de decisiones es la mujer a la hora de comprar, con un 55% de mujeres que son las que están buscando constantemente una nueva vivienda, mientras que lo que es renta es mucho más equitativo, es un 50-50 entre hombres y mujeres. Por cierto que entre los retos a los que se enfrenta el sector existe la falta de legalización para regular la intermediación inmobiliaria. Se enfrenta a nuevas leyes, a nuevas disposiciones como la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, una ley que hoy por hoy, a pesar de que fue en 2013 cuando esta ley entró en vigor, pues bueno, los inmobiliarios hoy todavía no conocen todos estos pequeños detalles. Sin embargo, expertos en la materia afirman que en el futuro los principales compradores serán los millennials, situación que obliga a los inmobiliarios a reinventarse, generando mejores tecnologías como páginas web, aplicaciones, incluso el uso de la realidad aumentada. Con imágenes de Giovanni Palma, Daniela Juárez, Puebla Noticias. ¡Gracias!